¡Niaaa! No, si te creo, la verdad. No digas ni a. Si te creo. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué sos así? Entra, 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 entra. Espera que te envíe un mensaje de Twitter y vas a ver cómo te vas a ir ahorita, ¿sabes? ¡Hala! No, no quiero ver tu pa' bro. Me gusta una mujer a mí. Bueno, pues eso va a cambiar pronto, amigo. ¿Te lo voy a operar? Bueno, pues sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? No veo nada. Ah, weón, si es nieve, what the fuck. Ah, pero mandá esto, para saber, porque te agarran un busque y te hago placa, placa. ¿Qué se ve? Vení para acá. ¿Qué es esto que me mandaba, boludo? ¿Qué es esto que me mandaba, boludo? ¿Qué es esto que me mandaba? Encima que no juego main que la culia, el culiote me manda con arco. Dale, gobier. Te reviento a tiro aquí, culiado. Chimpancé del... Se ve malo, no, 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 ni una. Ahí está. ¡Para! ¡Pueste, gobierne, mierda! No puedo, boludo. Este cree que tengo... Bow, Bowineball. Niah. Bowineball. Hagame un trato. Uno, 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 porfa. Un trato, no. Andamos, andamos, andamos. ¿Yo? No, weón, a mí me va a sacar. No, 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 no. Dale, que hay bobo. Andate. Dale, bobo, vení. Vos venís, guatón culiao. Y vos también, guatón culiao. No. Te reviento. No se acuerda todo, weón. Vas a venir a pod me, pero con la cara destapada. Dale, coño. Otra, otra. No. Espera, no. Que se, weón. Dejame a mí, yo que... Te lo dejo, te lo dejo, porque te hay más manco. One, two, three. Pará, comí, pará, cará, boludo. No ves que me... Me hagas a ser distraído, boludo. Tienes que avisarme. Sale, tres versus cuatro. Dale, más interesante. Tienes que avisarme a ganar, boludo. Tienes que avisarme a ganar. Tienes que avisarme a ganar, boludo. Tienes que avisarme a ganar. Let's go. What? Pero sale el oponente 3 de 4. Perfecto. Wui, wui. Ani, woni. ¿Y para dónde están...? No, ¿qué hacen peleando por otro lado, weón? Es uno anda. Guatón culiao. Uh, weón. Este la juega bastante. A ver, este sí se puede pegar. Guatón. Dale, guatón culiao. Concha, tu mare, wonsap cura. ¿Querés que te raje, puggen? Uh, el... ¿Mate? ¿No mate? No, no mate. Guatón, se imagina que europeo antes este, tu, weón. Kiki, animoni. Y ahí sale, ya se enojota en el gimnasio. Oh, mira como lo reviste a este... Chicano. Kiki, animoni, chiquinoni. ¡Mío, mío! Thank you. Oh, mierda. ¡Qué romper! Ah, sí! ¡Gracias!